¿Cómo están mis almas preciosas? Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a tu canal Medium Sin Divel Tarot. Yo aquí con mi último día en México. Agradecida de sobremanera por tantas muestras de cariño. De verdad estoy viendo que este año estamos empezando con el pie derecho. Yo un poquito chamagosa, corazón, pero no podía terminar este día sin hacer este video. Quizás mañana no voy a subir un video porque voy a estar de arriba para abajo. Días muy intensos, pero antes de irme yo quiero hacer un video para ti, mi corazón. Gracias, gracias, gracias por todos sus mensajitos preciosos. Gracias para todas las personas que han hecho cita. Ya casi acabamos el mes de enero, así que puedes todavía agendar tu sesión. Recuerda que si tú haces una cita conmigo, si yo no te mando audio, no soy yo, corazón. Mucho cuidado con la piratería. Por favor, reportar las cuentas falsas y vamos a iniciar. Te recuerdo que estoy regalando una sesión totalmente gratuita. Si tú quieres esa sesión gratuita en este mes de enero, pues me puedes escribir, puedes compartir el video, puedes escribirme, puedes escribirme en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Que bueno, en TikTok la verdad todavía la estoy hallando, corazón. Así que ahí está la información. Cómo puedes encontrarme en TikTok y en todas las demás cuentas, pues simplemente estoy ahí en... La información está debajo del recuadro del video. Bueno, vamos a empezar. No tengo tripié, corazón. Estoy agarrándolo con un con una con una mano y la otra. Así que voy a empezar. Voy a tratar de hacer esto rapidito. No me voy a tardar muchísimo. Bueno, empezamos con la carta del nueve de copas. Ya hemos dicho que la carta del nueve de copas es una carta de alguien muy bello, de alguien que te está viendo a la distancia y está con una energía de mucho extrañarte. Estoy sintiendo a alguien que por mucho tiempo no valoró lo que tú eras o por mucho tiempo estuvo aparentemente dándose a desear, pero realmente no se estaba dándose a desear. Es alguien muy insegura, muy inseguro. Fíjate, estoy sintiendo a alguien que constantemente busca la aprobación de los demás, constantemente está preguntando, constantemente está analizando, constantemente está estudiando. Siento a alguien, corazón, fíjate que se ve en el espejo y una cosa es lo que puede aparentar, pero por dentro yo la siento una mujer o un hombre muy insegura o muy inseguro. Fíjate, con esta carta siento a alguien que está pidiendo mucho el apoyo de los demás antes de hacer una decisión. Por ejemplo, yo quiero cruzar la calle, le pregunto a mi mamá, le pregunto a mi tío, le pregunto a mis amigas, le pregunto a mis hermanos, le pregunto a mi asesor, le pregunto a mi psicóloga, le pregunto a Chuchito, le pregunto a Chuchita y siento mucho esa energía de alguien que siempre está preguntando como qué debes de hacer. Y yo creo que conforme todo lo que son temas de amor, yo creo que la peor cosa que podemos hacer es preguntarle a los demás qué pueden hacer porque cada quien te va a decir cómo le va en la feria. La única respuesta que podemos llegar a tener es nosotros mismos. Yo siento mucho esa energía de alguien que en este momento es muy insegura o muy inseguro y también siento mucho la energía de alguien que se siente, fíjate, que te ve a ti como alguien que quiere tener, alguien que sabe perfectamente que no hizo las cosas correctamente y como alguien de alguna manera superior o como alguien elevada, elevado o alguien que está en un momento energético que ella o él quisiera tener, ¿ok? 9 de Pentáculos, esta persona tiene muchísimas ganas de tenerte cerca, es como si tu luz le diera más. Siento que en algún punto cuando tú estabas con esta persona llegaste a sentir como que era un poquito vampira o vampiro energético que decías, ay no, estoy cerca de ella y a veces me siento peor que o mejor, o sea, me da mucha luz pero a la vez me da mucha incertidumbre, ¿no? La siguiente energía que es un 9, wow, este es un 9 de copas y me sale un 9 de Pentáculos, quiero que lo veas, 9 de copas, 9 de Pentáculos, lo había visto antes pero realmente no lo vi, lo vi con el ojo de mi mente, es un 9 de copas y un 9 de Pentáculos, fíjate, estas dos cartas me da risa porque confundí el 9 de copas con el 9 de Pentáculos, pero en realidad estaban saliendo las dos cartas. Esta persona yo la siento que tiene muchas ganas de realizar algo contigo, como un viaje o un proyecto o un prospecto o una idea, algo maravilloso, siento también que esta persona entre sus proyectos que tuvo para nuevo año, como que dijo, yo quiero para mi 2023, uno de mis deseos o uno de mis prospectos es estar con ella o estar con él, eso es algo que siento mucho en la sesión. La siguiente carta, 8 de copas, esta persona definitivamente tuvo que retirarse. 8 de copas, también siento a alguien que se la pasa quejándose, corazón, dime si tú eres esta energía, siento que a alguien que se la pasa diciendo cosas negativas, 24-7, es que tal día a las 8 de la mañana me pasó esto, es que tal día mi persona especial me hizo esto, lo que te piden mucho tus guías, es que si quieres cambiar el nuevo esquema de tu realidad de este año 2023, deja de quejarte, corazón, hacer la dieta mental, estar pensando cosas positivas, aunque tus ojos físicos te estén mostrando lo que tú quieras y lo que tú gustes, tú tienes que aferrarte a tu ojo de tu mente, a lo que tú buscas. Te dicen que con la carta, el 8 de copas, siento mucho a alguien que va con la comadre y le dice, comadre, me pasó esto, que va con la mamá y te quejas, que estás sola y te quejas. Me dicen, así no vas a lograr nada, vas a estar en el mismo ciclo, en la misma situación y siento que alejas más a esta persona, siento que esta persona también se ha quejado mucho y dice, es que cómo me puedo acercar a ella, yo ya le hice todo lo posible cada que me acerco, dime por favor en comentarios si te ha pasado, tú chocas con esta persona, o sea, checan muchísimo en muchas cosas, pero chocan en otras tantas. Esta persona siento que ese tiempo que se alejó de ti o ese tiempo donde ustedes no estaban alineando tantísimo, siento que esta persona ha estudiado mucho el caso en el que ustedes están juntos o juntas o qué es lo que va a llegar a suceder. Mira, 4 de copas, te muestro. 4 de copas, fíjate cómo está esta persona de alguna manera viéndose en un espejo y a esta persona no le gusta. Siento que un gran grupo de mujeres o hombres que están constantemente criticándose. Ay, no, es que no me gusta mi cara, ay, no me gusta este pellejito de aquí o no me gusta mi pompa acá, no me gusta mi bubi acá o no me gusta ya sabes dónde acá. Siento a alguien quejándose de algo constantemente y comparándose. Me dicen aquí tus cartas que a esa persona especial le encantas, le fascinas, como tú estés, como tú estés reflejando, como tú estés sintiendo, esta persona le fascinas, pero eres tú que eres muy dura contigo misma, contigo misma, tú eres bella, tú eres hermoso, como tú estés, esta persona le fascinas y tiene muchísimas ganas de verte. Es como si, fíjate, no sé si para los que han hecho dieta en algún punto de su vida es como cuando haces dieta y que no puedes comer eso que a ti tanto te gusta y esta persona estuviera, yo quiero ese panecito, yo quiero ese chocolate, yo quiero esas garnachas que tienen nombre y apellido y ese nombre y apellido eres tú, corazón. Vamos a ver la siguiente energía. Mira cómo otra vez me marca la justicia. ¿Te fijas que en varias sesiones no he dejado de ver la justicia? Siento que para un gran grupo de personas no me dejan de decir que viene esa justicia divina, viene ese triunfo para ti y siento mucho que esta persona está arreglando algo que tú le pediste mucho tiempo a esta persona. Puede ser algo como dame mi lugar, algo como necesito que arregles tu situación, algo como yo ya no quiero seguir así o algo como madura o algo como algo que le exigiste mucho y me dicen esta persona va a llegar y te va a decir, a ver, aquí está. Siento que tú muchas veces lo visionaste en tu mente, muchas veces lo estuviste pensando y fíjate, también siento en esta lectura como si tú vayas a ir a comer. Puede ser que esta persona te vaya a comer también, ¿verdad? Pero no sé por qué me dicen, vas a ir a comer o van a beber algo o van a comer algo o es como si tuvieran una plática larga, 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 larga y compartir algo. Y esta persona te va a decir, esto, esto, esto tú me pidiste, esto te voy a dar. Bueno, voy a cerrar la sesión, no me voy a tardar mucho porque estoy deteniendo con una mano y con la otra no tengo tripié. Te digo, oye, estoy haciendo mis maletas, yo ya me voy a ir de aquí. Y te puedo decir aquí, mira, voy a sacar la carta que es un seis de bastos, la carta de la reina de espadas y la carta del destino. Mira, por destino, siento mucho que aquí hubo muchas personas que quisieron detener esta situación. Envidias familiares, amigos, siento mucho la energía que tú pasaste momentos muy difíciles. Algunos no podías ni comer, algunos pasaron por una depresión, algunas personas pasaron por situaciones de no creer en ti misma, no creer en ti mismo. Siento que esta persona llegó a tu vida como una gran lección. Siento que esta persona por destino llega como desnudo, desnudo de alma, cuerpo, espíritu y te dice, ¿sabes qué? Esto es lo que soy, esto es lo que ofrezco, no te quiero perder, no quiero perderte. Fíjate, siento que esta persona está pasando por un momento donde la vida le está diciendo no. A donde tú estás, en donde tú estás o lo que tú estás haciendo, no. No, no es porque los demás sean malos, no sé, no es porque las demás sean malas, no es porque tu entorno esté mal, es porque ya no debes estar ahí. La vida te está pidiendo salir de tu zona de confort. Esta persona yo no te lo voy a, no te voy a negar, ok, que ha dudado. Por eso me viene la palabra duda. No te voy a negar que esta persona también se ha resistido, pero por todos lados le dicen, ok, tienes miedo, ok, esta situación te está dando angustia, pero tú por destino tienes que vivir esto. O te arriesgas o pasas toda la vida con una ampolla en el pie, con una piedra en el zapato, con una angustia, ok. Y me sale la carta de la rueda de la fortuna, la carta del destino. Por destino esto se va a vivir. Y me sale la carta de la reina de espadas y la carta del seis de bastos. Las energías que estoy sintiendo es cáncer, piscis, escorpión, géminis, libra o acuario. Me salen todos los signos, géminis, libra o acuario, aries, leo, sagitario, piscis, cáncer, escorpión. Todos los signos me están saliendo. Voy a cerrar con esta sesión, con este mensaje. Esta persona yo la siento que es como si por mucho tiempo tú le hubieras pedido un lugar. Tú ya te quedaste callada. Tú ya no vas a decir nada. Tú ya no vas a hacer absolutamente nada. Y siento que aquí vas a tener una aclamación pública. Quiero que te fijes. Es como si tú hayas pedido por mucho tiempo presúmeme y tú en un punto ya dijeras, ¿sabes qué? Ya no, no me, no hagas nada. Yo, yo sé lo que soy yo, yo sé a dónde voy yo, yo sé a dónde yo me dirijo. Y ahora esta persona dijese, vamos de la mano. Yo siento aquí un grupo de personas que van a caminar de la mano en la calle. Yo siento un gran grupo de personas que te va a dar tu lugar con la familia, con la sociedad. Porque tú te diste tu lugar, porque tú estás trabajando contigo misma, contigo mismo. Siento mucho la energía de un gran grupo de personas que este año vas a callar muchas bocas. Muchas personas se llegaron a reír o muchas personas no creyeron en ti o te llegaron a criticar por lo que tú eres. Porque siento un gran grupo de personas que son tan diferentes. Es como si tú fueses la rara de tu familia o la oveja negra de tu familia o la distinta, porque piensas muy diferente o el distinto. Porque siento mucho la gente que es tan auténtica, tan diferente, que van en contracorriente. Y siento mucho que tú este año 2023, no solamente con esa persona especial, tú vas a demostrar quién eres. Siento que tú lo vas a demostrar tú como ser humano quién eres y vas a callar bocas con acciones. La vida te va a dar eso que tanto pediste. ¿Ok? Eso es lo que yo siento y también con esta carta de la reina de espadas que por aquí me salió. A ver, ¿dónde la dejé? Oh, Dios mío. ¿Dónde? Aquí está. Ya no vas a actuar tanto con la emoción, sino con la cabeza. Y ahora la energía que va a estar más como en efervescencia, la de tu persona especial, y tú vas a estar más con la energía mental. Eso es lo que yo siento y cierro esta sesión decretando. Yo soy la diosa de mi vida. Yo soy el dios de mi vida. Todo lo que pienso se manifiesta en una realidad. Todo lo que toco se convierte en oro. Yo soy merecedor de amor. Yo soy merecedora de amor. Yo soy amor. Y todo, todo, todo lo que manifiesto se convierte en una realidad. En armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad del Padre. Y si está en ley, decreto que todos los que ven en este momento este video se manifieste su deseo en una realidad. Gracias, padre, porque ya me oíste. Yo soy Cindy B, el corazón. Yo estoy sin tripié, pero yo no podía dejar de hacer un video. Tengo un poquito el pulso de, 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 como de, no, no tengo muy buen pulso como de, como de maracas. No sé cómo se dice, maraquera. Y, pero bueno, yo hice el video. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Deseame suerte en el viaje que voy a hacer un poco largo. Y también canalicé la canción de I will always love you, de Whitney Houston. Y con esta canción cierro. Y te mando todo el amor. Te recuerdo que estas lecturas son generales, pero siempre dejo un mensaje para ti. Recuerda que mientras en el ojo de tu mente tú estés firme y estés segura de lo que tú quieres, que no te importe la negatividad. Que no te importe que nadie cree en ti. Yo sí creo en ti. Tú quieres ser un rey, vas a ser un rey. Tú quieres ser una reina, tú vas a ser una reina. Tú, tú quieres ser lo que tú quieras ser un empresario, vas a ser un empresario. Que no escuches a la gente que se quedó en el camino. Confía en ti. Yo confío en ti. Te amo, corazón. Hasta la próxima.